¿Qué ha pasado? Estamos de vuelta en Minecraft y bueno, bienvenidos a un capitulín épico Hoy, 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 con Frigoturmix Es la primera vez, me ha dicho Frigoturmix, Frigoadri, Frigogeo, Adri, Frigo, bueno, Frigo, 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 Frigo terremoto Pacho, deja de inventarme mi nombre tantas veces Me dice, oye tío, ¿por qué no jugamos un minijuego, tío? Y yo le he dicho, tío, yo no tengo ni puta idea, tío Y entonces me ha traído aquí y le he dicho, tío, vamos a jugar, tío Y bueno, pues eso, vamos a jugar, venga, a ver, Luzo Bueno, esto que, esto que Frigoturmix, ¿por qué no me entero de nada, macho? Estos son islas y tienes que intentar tirar a los demás o matarlos Y ya está, no hay más Acuérdate de parijar los cofres que tienes en tu isla, equipate como puedas Mira, te estoy viendo aquí Vamos en team ¿Qué tomo? ¿Esto qué es? ¿Cómo? O sea, team, ah, somos equipo Que somos equipo ¡Ostras, que tengo un burro aquí! ¡Fuera! Mira, tío, me han dado un montón de mierda Peto de diamante, bueno, está bien Ah, peto de hierro Tienes tu peto, por si acaso lo guardo para ti Sí, petame, petame Eh, aquí es importante los huevos ¿Cómo? Sí, sí Yo soy el comodoro de los huevos The master of the eggs El comodoro de los huevos ¡Coño, chinchetos! ¡Estás aquí también! ¡Chinchetín! ¿Qué pasa? Pero chincheto, estás jugando chinchetos Eh, tengo huevos Te lo he dicho Hay que tener cuidado porque te pueden dar mientras vas por el pasillo Vale A ver, frigoturnis Eh, ¿puedo coger los diamantes estos que hay aquí? Y el hierro Sí, 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 puedes pillar todo lo que te dé la gana Pero vale para algo, quiero decir O sea, quiero decir Sí, puedes craftear Ah, vale O sea, sé que puedo coger... ¡Hostias! A ver si te vas a caer Viene alguien a por ti El Tortigamer era el sub, ¿verdad? Eh, sí Vale, pues le dejamos que pase Vamos a matar Eh, ¿tienes una espada o algo? No nos mató Oh, aquí hay una espada de diamante Toma, toma una espada de diamante Sí, la he dejado yo ahí Tengo otra ¿Quieres otra? No, no, no Se le voy a dar el tortillero Eh, que viene, que viene Donacho, Donacho ¿Quién viene? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Por mi isla, a mi isla Vamos a por él Tengo, tengo una Eso no es útil Podemos ir a por él, eh Pero ¿cómo que no es útil esto? Me cago en la leche Tengo huevos, hijo de perra Toma A por él Por Gondor Por Gondor Por Gondor, dice Uh, que de experiencia Sí Es un señor con sobrepeso ¿No? Gondor A ver, que tiene aquí unos pantalones Y un casco Que me vale Eh, pues yo necesitaría unos pantalones Vamos, pantalones Pa' ti Somos un team de tres fuerte Fuerte, fuerte Sí Muere Toma ¡No ha tirado! 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 ¡Sí, tío! ¡Ole! ¿Ves en el centro que hay una isla más grande? Sí Pues ahí los cofres son la luz ¿Ves la isla de Gondor? De Gondor En la isla de Gondor A ver, deberíamos intentar ir a por esa gente de aquí Vamos a por ellos Vamos a por ellos Tienes manzanas de oro, son importantes Ah, sí, 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 tengo tres Toma, ¿quieres una? No, 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 tengo una Quema guardar Para mí Le da a Tortiflory y le da una Avísame si esos me apuntan Voy a hacer el camino Les voy a disparar desde aquí Soy tan ético que les voy a dar No gastes flotas Ah, me quedan seis, es verdad Aquí estoy Vamos Madre mía Pues Tortigamer va a saco, eh Quedamos siete Y no haces el camino entero Hasta luego, Torti Madre mía Chao A Torti le han dado, pero por el ojado ¿Qué ha pasado? Se ha ido al chincheto Ah, se ha ido al chincheto ¿Por qué? Había dicho que se iba A ver, ¿qué hacemos? Sonacho, ¿cómo ves el asunto? Cuidado con las bolas de nieve Tengo huevos Toma Ay No hago más que darle huevazos, tío Oye, es que me quedan tres flechas ¿Sabes por qué? Porque no he parado de malgastar Flechas Ya lo sé Como un flipop Oye Oye La flecha, puedes cogerlas Ah, pero ¿por qué me están dando? ¿Quién me está dando? Ellos, ellos Los de delante ¿Pero cómo? No sé de más que no es esta Nos hacemos una casa Yo soy de hacerme puertas Mira, otra flecha Ah Deberíamos Me están jodiendo Pállate Cúrate Ah, fallaste Hola Hola Así podemos estar todo el día Así podemos no Porque vamos a con una manzana de oro Y lo revintamos la cabeza Espérate ¿Tienes una manzana de oro? Yo tengo una Yo tengo una Vamos ¿Quieres que vayamos? Eh Vamos a saco ¿Qué? No hay huevos Tengo un pico con eficiencia 3 Yo Espérate Me voy a colocar un poco mejor esto Yo es que no sé cómo colocarlo Vale, así Sabes Sabes que ellos ya mismo saben Ellos saben que vamos a por ellos, ¿no? ¿Por qué? Eso lo sabes ¿Qué? Porque estamos aquí hablando Asomándonos Y dicen Ay Bueno, lo mismo Están Uy, chaval Lo mismo podríamos decir de ellos, ¿no? No ves que no No ves que no Está ahí Aquatweet Intentando disparar Se va a quedar sin flechas ¿Eh? Yo estoy saltando Para que impare Y que me dé las flechas Tengo ya, ¿sí? Con la tontería Vamos, vamos a por ellos Venga Hasta noche Venga, manzana Al ataque ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, que no tira! ¡No! Mapa, lo conozco ¿Dónde estás? Ah, vale Y como siempre estás hacia la izquierda Cuidado Que aquí también estamos cerca Uno del otro, ¿eh? A tu lado me puedo cagar ¿Cómo? Estamos cerca A tu lado Yo tengo un pirulón A ver A tu lado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Eh, ¿por qué? Tengo arcos Vale Abajo hay... A lo mejor tienes, ¿eh? Bueno, no Tú no creo que tengas nada abajo A ver que lo piense Tengo lava Pero no tengo arco Me cago en... Vale, don Nacho Vale, don Nacho ¿Estás aquí? Vamos Estoy, estoy, voy de camino Mejor Ten cuidado a ver si viene el otro lado Lo tengo localizado No, me está yendo hacia el otro lado No te preocupes Don't you worry Aquí estoy, ¿eh? Soy yo Vale, a ver, esto es Power One ¿Tienes un arco o algo? Sí Tengo tres arcos Toma, para ti un casco Toma, para ti un arco Toma, un pechote Me cago Cuidado, cuidado Cuidado que viene el oso Puh Me cago en... ¡Tú! No vengas con la espada de... ¿Tienes una espada? ¿Condiciones? No Tengo de madera solo Yo tengo un hacha con sarnes uno Hostia Está disparado Está disparado ¿Ha disparado Winnie the Pooh? No se le ocurrirá Ha tirado algo Lo que más tiene es el de sarnes, ¿eh? El hacha Vale, pues deberíamos ir a atacar a alguien, ¿eh? Está haciendo como que equipo, equipo Como que friend Friend, friend, friend ¡Hol! Sí, que ya te veo moviendo la espada Si es que te estoy viendo He tomado una manzana de oro Espera, déjale que se le pase el efecto ¿Le vas a matar? Oh my god No, 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 no Déjale que se le pase el efecto Es que él viene aquí ¡Viene a por nosotros! ¡Por le matamos! ¡Digo, quiere matarnos! Pues le matamos ¿Qué haces, negro? No, que es un oso Está luego Está tome esta ¡Qué loco! Se ha tomado una Él ha sido el primero Sí, sí, no, no Escuchame Se ha tomado una manzana de oro Así como desafiante ¿Sabes? Como diciendo Mira lo que hago, hijos de puta Efectivamente Yo tengo dos, ¿eh? Por cierto Le pego un bolazo de nieve aquí ¡Jol! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mierda! ¡Oh! 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 ¡Anda la mierda! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Tonocho, tonocho! ¿Qué? ¿Allí? ¿Le ves? No No Allí abajo Está haciendo un camino por debajo de las islas Y mira, ese es... Ah, he visto uno en la isla del centro Vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo No le vas a tirar de ahí ¡Le meto! ¡Ay! Cuidado, cuidado, que nos dispara ¡Ay! Se coge flechas No gastes flechas Deja ahí Se cogen y ya está ¡Ay! A ver cómo va el asunto Eh... Tonach, ahora que lo estoy pensando Tenemos picos de diamantes Pero no tenemos... ¡Uy! ¡Que me callo! ¿Pero no tenemos qué? Eh... Que... Que hay diamantes en las islas Y yo me voy a hacer una espada de diamantes ¡Ah, sé! ¡Claro! Ponme otra No tengo más diamantes Voy a buscar... Bueno, espera, espera, voy a buscar yo Si tengo aquí diamantes Ya está Tienes abajo una mesa de cartel Para hacerse un par de apetepóricos aquí Ya está, con la espada Con la espada ya me siento más seguro Me siento seguro Nanananana A ver, eh... Tonacho El del centro Tiene que estar ya equipadísimo Encantadísimo Y de... Conocernos Estaba apuntando con el arco ¿Dónde estás? Es que he ido un momento aquí a... ¿Está por diamantes? Me voy a cogerme para hacer una espada ¡Ay! Me ha dado la frente Me ha dado la frente Me ha dado la frente Es que me voy a poner el... Agua... El hacha aquí Ya está Me voy a poner el agua ¡Uy! Me he dado otra vez Oye, yo soy muy malo... Yo soy muy malo en TVT, eh Pero no pasa nada Soy bueno en TVT ¡Ey! ¡Que nos disparan! ¡Comol! Me disparan por ambos blancos ¡Pues cuidado! Ahí está He hecho un muro, eh Aquí te puedes proteger ¡Hola! He cogido la flecha Quiero tirar a ese Al que nos ha empezado a disparar ahora Quiero tirarlo Tío, pero míralo Es que... ¿Pero por qué no? Porque la gente está muy detente ¡Cuidado con ese! ¡Cuidado, cuidado! A ver, y por el otro lado había un tío Pero no sé dónde está ¡Hola! Quedamos cinco, eh ¡Pues tarariro, tarariro! O sea, son nosotros dos Los dos que acabamos de ver Y nos falta uno ¿Dónde está? ¡Meh! ¡Meh! ¿Qué pasa? A ver, deberíamos movernos Pero va a estar complicado ¿Sabes qué pasa? Que nos van a freír En cuanto nos movamos Nos fríen Sí Lo sé Hay que hacerlo mientras no nos vean ¿Sabes qué? ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Le veo, le veo! ¡Allá al fondo! ¡Nol! Que dices frío, tío Tú flipas, macho Pero como le piensas tirar desde allí Vamos a pasar por aquí No sería la primera vez ¿Lo intento? ¿Intento pasar a otra isla? Sí, sí Sí, pasa, pasa Cuidado con la valla Te está subiendo la valla Uy, uy, uy Ahí, yo te protejo Digo, en... Ah, ya veo Sí, sí, tú dale, tú dale Vale, se están pegando Allí, al fondo Perfecto Venga, vamos, sigamos, sigamos, sigamos No pares Ay, no tengo bloques, casi Yo tengo solo diez bloques Ah, no, y dos Deberíamos haber pillado bloques Esto me ha ganado, macho Vale, catorce bloques Tres playes Frigo, queda otro Y nos pegamos contra él Queda otro Queda otro Y nos pegamos contra él Mírale, le estoy viendo al fondo Allí ¿Dónde está? Allí Es un paralelepípedo Es un... ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Es un paralelepípedo Vamos a por él Paralelepípedo Es un paralelepípedo Es un paralelepípedo Vamos a por él Venga, hijo del mal Vamos, frigo ahora Me he quedado sin bloques, eh ¿Cómo? Toma diez Diez Más dos Si te consigo más A la de ya Ah, mira, pero si aquí hay un camino Eh... Frigo Dime Que solo quedamos tú y yo Ah, Satir Se ha caído Se ha caído el Inventilus Eh... ¿Me estás pegando? ¡Hasta luego! Me has dado por la espalda Qué rata Qué rata Qué rata Qué rata Dice... Dice... Me estás pegando Qué rata Que eres muy rata Ay... Sí, frigo, sí, sí, una rata Pero te he lanzado por... Por el balcón Me ha dejado de funcionar Minecraft Me matas y me deja de funcionar Claro, normal Más...